Oh no, no 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 no, uh 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 uh, aquí sentí, viví, gané, perdí, todos modos sigo Caminando, caminando, amor finge al decir que sí, pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón, no digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar, vete, porque te puedo lastimar y te digo vete, si no se mentir y se engaña insisto, vete, no puedo cambiar, vete, 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 ya no más, ya no más, aquí estás tú y yo pensando en ti, no sé lo que está pasando, pero eso no es normal, no sé quién es el que hoy habla por mí, puedes evitarlo y se siente tan real, oh, no digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar, vete, porque te puedo lastimar y te digo vete, si no te atreves a volar, entonces vete, no puedo cambiar, vete, 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 vete.